Hola amigos de Escribida Telmex, soy Diego Menchaca, piloto de la escudería en la Fórmula 3-0 Fórmula. Estamos acabando aquí nuestro segundo día de test privados con el equipo Campo Racing en Valencia. Empezamos el día 20 y 21 con la Winter Series, que son un test. Espero que nos sigan en todas las redes sociales y les agradezco mucho por todo su apoyo. Y bueno, también que sigan a Campo Racing en todas las redes sociales. ¡Gracias!